Del lado de las importaciones, vamos a poder traer con 0% de arancel, materias primas, insumos y bienes de capital, que es lo que en su mayoría se importa de China. Un 77% de las importaciones de China son justamente insumos de capital, bienes, herramientas, materias primas, que son lo que requiere el sector productivo ecuatoriano para ser más competitivo. Y al mismo tiempo, una noticia muy importante. A través del cuarto punto de negociación que trabajamos con el Comité Empresarial y todos los leños del país, pudimos definir cuáles eran los sectores más sensibles para la economía ecuatoriana. Y ahí, en un primer grupo de alta sensibilidad, definimos que más de 800 productos o subpartidas y productos de la economía ecuatoriana tenían que quedar excluidas de este acuerdo comercial. Sobre todo, partidas relacionadas con la manufactura, los textiles, el calzado, la cerámica, la metamecánica, entre otras partidas de productos que son altamente sensibles en el Ecuador. Y en otro grupo de productos de sensibilidad media o baja, vamos a tener una desgrabación de la más larga que se haya conseguido en un acuerdo comercial del Ecuador o en América Latina. En este caso, vamos a tener desgrabaciones arancelarias que van a llegar hasta los 20 años, lo cual le permite a la industria manufacturera del Ecuador prepararse para cuando haya esta reducción arancelaria. Para el consumidor, inmediatamente tendremos reducciones arancelarias al 0% para una buena cantidad de productos que son de uso cotidiano en las familias ecuatorianas, teléfonos celulares, cámaras, tecnología, y una serie de productos del consumidor que llegan de China a buenos precios y llegarán con mejores precios aún y que permitirán que los consumidores también se beneficien. En resumen, el acuerdo comercial más importante que tiene el Ecuador hoy por hoy se convierte en el acuerdo comercial con China. Este tratado de libre comercio va a cambiar la forma en la que se produce en el Ecuador. Y el llamado a todos los sectores productivos a sumarse a este acuerdo, producir, sembrar más y prepararnos para poder llegar a este mercado, como ya lo han hecho algunos productos de forma masiva, como el camarón, el banano, las flores, y ahora recientemente la pitajaya del Ecuador. Cada esfuerzo sumó para estar aquí reunidos el día de hoy. Ahora que concentramos todos los esfuerzos del capital humano, para que este acuerdo entre en vigencia en el menor tiempo posible. Finalmente, agradezco y reconozco su liderazgo, querido ministro Huentao, y espero que en el futuro cercano podamos estrechar nuestras manos de manera presencial.